Música Amigos y amigas, muy buenos días Parecen días, porque está nublado Y voy a decir buenos días porque nos acabamos de despertar Acabamos de abrir los ojos todos ahorita No miren mi cochinero que tengo A lo mejor ni se hubieran dado cuenta ustedes del cochinero que tengo Pero yo ya, ya les dije que tengo un marranero Ay amigas, muy buenos días a todos Espero y hayan pasado un lindo fin de semana Ah no, no fue fin de semana Fue un lindo día festivo, no fue en fin de semana Cayó al mero centro de la semana Así que la mayoría de los que tuvieron libre Esos días que nosotros fuimos unos de ellos Tienen que regresar ya a su trabajo Hoy Y se acuerdan que les había dicho yo Que andábamos, yo y mi esposo Trabajamos muchísimo estos días Así que anduvimos Andábamos Bien contentos En serio, no le hagan caso al cochinero que tengo atrás Y ahorita les platico ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que les dije que estuvimos trabajando muchísimo? Casi ni miraba yo a mi esposo Pues saben, él trabaja de noche Yo trabajo de día Así que yo llegaba Y él se iba al trabajo inmediatamente Trabajaba los fines de semana Sábado y domingo Así que también no me tocaba verlo Y anoche estaba yo que me moría de risa Antes de irme a acostar Porque hoy me tocaba a mí ir a trabajar Y digo me tocaba Porque ahorita les platico La situación que pasó A las 5 y algo de la mañana Cuando de repente me levanto yo Para ir a trabajar Ay, quiero Quiero toser Pero al mismo tiempo pues No quiero toserles aquí Enfrente de la cámara Bueno Pues a todas y a todos los que me conocen Amiguitos Me han mirado en las buenas Pero también ahorita les estoy enseñando un poquito De las malas Lo chistoso de anoche fue que Estos días ya ven que les dije Hasta paré de hacer video Por el trabajo Cómo se nos vino encima Por andar súper ocupada Y luego cuando por fin Yo dije ya la hicimos Vamos a tener Mi esposo iba a tener lunes, martes y miércoles libre Pero yo iba a trabajar lunes y martes Así que nada más íbamos a tener el miércoles libre Andaba yo bien emocionada Porque íbamos por fin a pasar unos días Sin trabajar Pues un día Estando aquí juntos Amigos y amigas Nos hemos dado la enfermada De nuestra vida Nunca Nunca nos habíamos enfermado Todos juntos Al mismo tiempo Siempre Siempre como Nunca les puedo decir bien que nunca nos hemos dado una enfermada Como familia donde todos caímos como moscas muertas al mismo tiempo Una cosa Mi esposo Tiene años Tiene años que no te enfermas amor Como cuánto tiempo tienes que no te enfermas Como cinco A lo mejor Yo pienso Quiero decir que a lo mejor como seis años Que no se enferma Y siempre Comida rica Que ordenar comida china Que pasárnosla bien a gusto Y él vaya que me da risa Y dice ¿Veo a ti no te da risa? Dice que él no le da risa Pero yo me muero de risa Porque No habíamos hecho tantos planes De lo que íbamos a hacer Y hasta yo me imaginaba Ay que rico No lo vamos a pasar Yo lo digo que está respirando No No lo hemos pasado No lo vamos a pasar Tengo que parar la cámara un poquito Porque empecé con Un ataque de tos Se descontrola una Y creo que ni puede respirar Pero ahora entienden El cochinero que tengo Esta casa Parecía un hospital Un hospital civil Con enfermos donde quiera Y mi esposo estaba enojado El otro día Pues disgustaba un poquito Porque dice Mi hijo el más grande No sale de su cuarto Para nada Se la pasa con sus amigos Platica y platica Sale, come Sí, mira una peliculita De vez en cuando Con nosotros aquí Viene y nos mira Unos cinco minutitos Y luego para atrás A su cuarto Pero estos días Que se ha estado muriendo No salió de la sala Todos los Llevaba Lleva tres días A ver ¿Qué fue? Quiero decir Que lunes, martes y miércoles Y ayer Sí, lunes, martes y miércoles Miércoles Ya ni puedo hablar Se la pasó tirado En el sofá Completamente dormido Nada más paraba Se despertaba Y luego se podía comer A cualquier sopita Y se fue Se volvió a dormir Nosotros igual Esta enfermedad Estuvo Bellísima Yo no sé Qué tipo de virus Como que se van ¿Cómo se dice en inglés? Mutando O se están haciendo Peor en los virus Pero esta vez No sé Le digo Mi esposo Yo nos daría la flu Porque Estuvo muy fea Esta enfermedad Nunca me había pegado Así Donde siente uno Que lo agarra Alguien Agarrotazos Y Lo dejó Medio muerto Ahí Todos los huesos Un dolor horrible Que no se puede Levantar uno En cuanto se levanta Uno Y cae otra vez Dormido Completamente Yo En ratos Él En ratos Yo Y así No lo hemos pasado Cuidándonos unos con otros Poco a poquito Pero pues al final Lo que tuvimos que hacer aquí Les dije a mi esposo Yo no tengo nada de ganas De comer comida china Como habíamos planeado Que íbamos a ir a agarrar comida china Y que íbamos a hacer tamales Y que íbamos a hacer no sé qué Para celebrar Que estábamos aquí Juntos los dos Aunque sea ese día Que toda la familia Iba a estar libre No Lo que terminamos haciendo Amigas Fue que fuimos Y compramos Dos galones De sopa A Olive Garden Y vinimos Y comimos Sopita Todo El 25 Y fue todo Sopita Con mucho limón Y chile Para que nos queme la garganta Porque Cómo da comezón Y cómo se siente rico Lo calientito Y lo enchilosito Y el limón En la garganta A mí siempre me encanta Comer algo así Cuando estoy enferma Pero eso hicimos Así que No planeé nada Porque nunca sabe uno Qué es lo que va a pasar Y anoche Cuando me iba a dormir Le digo Babe Volté la mire Y pues yo nada más Haciendo burla De lo que pasó Le digo Qué buen día Tuve contigo Y le di un high five Así como que Qué felicidad No de haber estado contigo Un diguita Un diguita Pero yo haciendo burla De que ni siquiera Nos acercamos Uno al otro Andamos bien enfermos Nos lo pasamos En la cama Y en el sofá Nada más Y Volté a él Y me dice ¿Qué dijiste Babe ayer? No quiero decirlo Pero volté Todo mormado Me dice I hope next week Is better Que espera Que la siguiente semana Que descansemos Este mejor Me lo dijo Todo mormado Todo con la voz así Pero al mismo tiempo Estaba haciéndolo Como un tipo chiste Para hacerme reír Y pues yo nada más Solté la carcajada De que Es cierto Esperemos que la siguiente semana Este mejor Así que Eso es lo que Es lo que hemos estado haciendo Estos últimos Cuatro Cinco días Después de lo que Les hice el video Nos pegó Y el más chiquito Fue el que trajo El virus a la casa El de 15 años Ya ven que ellos Van a la escuela Y vuelven Así que Ese fue el que Nos trajo el virus A la casa Porque también Mi sobrinito Llegó Bien enfermo Los dos van a la escuela A la misma escuela Llegó bien enfermo Y ese fue el que Nos la dio a todos Así que Desde entonces Desde que les hice El último video Nos lo hemos pasado Súper enfermos Planeamos algo divertido Para el día Que todos Íbamos a estar Completamente libres Y se nos cebó Se nos cebó Pero en grande Así que amigas Espero Ustedes la hayan pasado Súper a gusto Yo sé que mucha gente Anda enferma Me han dicho Porque sea como sea En ratito Si llegué A ir al trabajo Pero luego Me llegaron a decir Algunas personas Que han andado Súper enfermas Me salí del trabajo No aguanté todo A quedarme todo El día Que me había tocado Estar ahí Les digo No saben que no Mejor me Prefiero ir a la casa Así que me terminé Viniendo Temprano a la casa En uno de los días Que me tocó trabajar Como les digo Hoy me había tocado Trabajar otra vez Mi esposo Si tiene que ir Al trabajo Al ratito Y como quien dice Es mandatorio Así que le va a tocar Se va a tocar Le va a tocar Ir así enfermo Ahorita ya está Un poquito Medicinado Pero ya en un ratito Le va a tocar Irse al trabajo Pero la mañana Me desperté Me arreglé El cabello Me cambié Me maquillé Y Ya estaba yo A punto de irme Al trabajo Cuando de repente Entro al cuarto A despedirme De mi esposo Y a darle un besito A la chiclecito Cuando lo miré Que estaba así Mirándose a la niña Muy raro Y dije Ha de estar dormido A lo mejor La fiebre o algo Lo está manteniendo Tuve un sueño O algo Y lo tiene despierto Pues no Salí Y miré A los otros niños Y luego Me di la vuelta Para atrás Al cuarto Y otra vez Estaba mirando A la niña así raro Así que Le digo ¿Qué estás haciendo? Le digo Duérmete Y dice No Mírala Y cuando volteé Y miré a la chiclecito Estaba así como Como Se mecía Como que se Se estremecía Y la La seguí observando Y seguía De repente Nada más Estremecía así Todo su cuerpecito Y la revisé Y no Nada de fiebre Estaba Completamente Tapada Completamente Tapada Pero nada Nada de fiebre Pero su cuerpecito De repente Se estremecía así Así que Así que La desperté Y le digo ¿Qué tienes mami? Y dice No Nada Pero algo Algo tenía Porque se seguía Estremeciendo bien mucho Le tomé la temperatura Y la temperatura Volví en cobijas Le hice un té de canelita Se lo di Y ahí me quedé con ella Despierta Hasta como que Le volví a levantar La temperatura Pero digo Qué raro Nunca Nunca Me había pasado eso Así que Terminé Les hablé al trabajo Y les dije ¿Saben qué? Yo así Vine al trabajo No Ya no ando tan Así como Digamos que Completamente muerta Yo sé que ahorita Todos en el trabajo También andan enfermos Así que dije Voy a ir Voy a ir al trabajo Y les llamé Y les digo Pues ¿Saben qué? No voy a poder ir La niña Amaneció Y amaneció Como con fiebre No sé Cómo llamarle A eso Pero estaba Estremeciéndose Así Y yo tuve miedo Dije ¿Qué tal si me voy? Se pone más enferma Y mi esposo dormido Porque Está enfermo Y luego Tiene que ir a trabajar Al rato Así que les dije ¿Saben qué? No No voy a ir a trabajar Y Pues Me quedé aquí en la casa Así que amigas Esa Es mi historia De este día Espero que las de ustedes Estén mucho mejor Que la mía Porque Uy Cómo no la hemos Mirado Horrible En estos días Horrible Digo Mi esposo No se había enfermado En años Yo tenía también Ya unos buenos meses Que no me había dado Así fuerte Como me dio esta vez Pero Pues Espero Y ustedes La hayan pasado Súper rico Hayan comido Tamales Hayan comido Todo lo rico Que desearon Comer Que nosotros Si estuvo rico Lo que comimos Pero no tan rico Como me lo imaginé Y luego Menos que no prueba Uno Ya ven que Come uno algo Y con la nariz Tapada Mi esposo ya se está sonando No prueba uno nada Así que Amigas Espero Y la hayan pasado Súper bien Espero Y hayan Se hayan divertido Hayan tenido Unos bonitos días libres Y yo sé que la mayoría Para atrás al trabajo Pero pues bueno amigas Es Pasan las cosas Por alguna razón Se enferma uno Por alguna razón No sé qué razón sería Pero pues les quería Platicar un poquito Ay discúlpenme amigas Que otra vez les digo Las dejo Las abandono Completamente Y me las desaparezco Pero Si me hubieran mirado Ahorita ya ando bien Así como miran Ya ando bien Ya no ando Moribunda Como andaba el otro día Pero pues bueno Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo amigas A ver Cómo nos da La semana que viene Ojalá y el eterno Permita que Año nuevo Si nos la pasamos Bien Bien contentos Y ahora sí Podemos comer algo rico Y disfrutarlo Y no estar enfermos Y pues ojalá Y esta vez Si nos vaya bien Que no planeemos algo Y nos salga el tiro Por la culata Y terminemos peor De como estábamos Pero pues bueno No hay nada más que hacer Y más que carcajearse a uno Y pues divertirse De que De mirar Cómo Cómo le fue Porque ya 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 No hay nada que hacer Es la verdad Pues bueno amigas Las miro hasta el rato Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Las miramos Y Que la hayan pasado Súper bonito Adiós No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer